Unicorn Zombie Apocalypse El problema Más Improvisado De la historia Por culpa de los servidores de San Esta maricona No me maté más maricona ¿Para qué querés matarme? La verdad que esto es un film Esto es un film, es una marica Es que sí, no me importa Él me mata, yo le digo cualquier otro Por favor, no me maten más Gracias, no pasa nada ¿Por qué no vas a matar a otro? ¡Ojo! ¿Qué está traído? Me cargó uno, usted me cargó uno Me están disparando Me están disparando, esperen, esperen, esperen Pero me cago en todo ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué no habrá un campeonato de menudo? ¡No! ¡Ey! ¡Este tío! ¡Este tío es más pesado! ¡Pesado de mierda, loco! ¡Ey! 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 ¡Nenene! ¡Nenene! ¡Nenene 29! ¡Nenene 29! ¡Nenene 29! ¡Nenene 29! ¡Soy yo! ¡No! ¡Dale! ¡Vente! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vente! La gente que es muy pesada, se me está matando todo el tiempo Los niños ratas, más tontos del GTA Hasta que se fue uno Y quedó uno solo Perdón No, ni me catorce, no, es muy chiquito Jajajaja Yo no salgo ni a palo Yo no salgo ni a palo Ahora voy a tener que salir Hay que saber subir y bajar Y tendré que abrirla ¡E, el que lo mué! ¡Ajajaja! ¡No te vayas! ¡La portería la vos! no a mi no me perdian eh uno mira cada uno yo no me di su permision bueno hey dame el control hola que te voy a enviar con un amigo pedazo amobobico ! наверkey che note algún maricó me escuchas algún maricó me escuchas al fin callen 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 un maricó No me escuchas El del marido ¡Pero me cago en todo! ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué no arranco, pedaco de menudo? ¡Que salgo de mierda, loco! ¡Madre! ¡Pedaco de mierda! ¡Pedaco de mierda! ¡Pedaco de mierda! ¡Drites de mierda! ¡Hey! ¡Joder! ¡Moridme ver! ¡Le necesito una ayuda para mí! ¡Esperad la